Buenos días a todos. Buenas tardes. El día de hoy vamos a estar dando la presentación sobre el colesterol. Esta presentación está siendo traducida en español. Colesterol por Emily Gilman Yelling, MS, ARD, candidata en Nutrición y Dietética en Queens College. Emily Gilman Yelling es pasante en la Cornell University Cooperative Extension, NYC. Se habló de Queens College con una licenciatura en Nutrición y Dietética. Está cursando su maestría y completando su pasantía dietética a través de Queens College. En los últimos años se ofreció como voluntaria y trabajó en muchos lugares, incluida una despensa de alimenticio, una práctica privada, la Academia Area de Necesidades Especiales, el Hospital Northwell y junto con un entrenador de salud. Durante su tiempo libre, disfruta estar con su familia, especialmente con su hijo de 16 meses, y amigos, experimentar con comidas y golosinas saludables, hacer ejercicio e ir a la playa. Después de convertirse en ARD, le gustaría trabajar con niños con necesidades especiales o en atención prenatal y postnatal con mujeres y bebés. Está deseando conocer a todos ustedes. Objetivos. Los participantes aprenderán qué es el colesterol y la importancia del colesterol en el cuerpo. Describirán los diferentes tipos de colesterol. Describirán los factores de riesgo que pueden afectar los niveles de colesterol. Objetivos. Parte 1. Contexto. Tipo de colesterol. Factores de riesgo. Parte 2. Alimentos altos o bajos en colesterol. Cómo prevenir colesterol alto en la sangre. Planes de alimentación. ¿Qué sabes sobre el colesterol? Escribe su respuesta en el cuadro de chat o encienda su micrófono. Gracias por compartir. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia serosa parecida a la grasa que se produce en el cuerpo, como ven y imaginen. ¿En qué parte del cuerpo se produce el colesterol? El colesterol proviene de dos fuentes, el hígado y el alimento, como fuente de animales, como aparece en la imagen. ¿Por qué es importante el colesterol en el cuerpo? Funciona el colesterol. Mantener la estructura y fluidez de las membranas celulares. Importante función cerebral y función de la memoria. Procursor para la síntesis de hormonas esteroides, ácidos biliares, vitamina D. ¿Por qué importa el colesterol? El colesterol circula por el torrente sanguíneo. Cuanto más colesterol hay en su cuerpo, mayor el riesgo para la salud. El colesterol alto provoca un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular. El colesterol se une a otras sustancias en el cuerpo para formar un depósito grueso y duro dentro de las arterias. Esto hace que las arterias sean más estrechas y menos flexibles. ¿Cuáles son los tipos de colesterol? Aquí vemos en las imágenes el HDL, que es el bueno, y el LDL, que es el malo. LDL, colesterol malo. Este colesterol hace que usted tenga más grasa dentro de los vasos sanguíneos, haciéndolo más chico y hacer que la sangre pase más lento. Y esto hace que tenga más grasa en los vasos sanguíneos, como aparece en la imagen. Colesterol HDL bueno. Este tipo de colesterol hace que el colesterol malo pase por la sangre y no se quede en los vasos sanguíneos. Triglicéridos. Grasa más común en el cuerpo. Un nivel alto de triglicéridos combinado con LDL puede conducir a la acumulación de grasa dentro de las paredes de las arterias. Esto puede conducir a un mayor riesgo de ataque cardíacos y accidentes cerebrovascular. Alto triglicéridos niveles combinado con LDL puede causar relleno en las arterias. ¿Qué es el colesterol alto? Los niveles normales de colesterol son inferiores a 200 mgdl. Los niveles de colesterol alto en el límite son de 200 a 239 mgdl. Los niveles altos de colesterol están en o por encima de 240 mgdl. Los factores que pueden afectar sus niveles de colesterol son dieta no saludable, fumar, falta de actividad física, obesidad y genes. ¿Cuál es la preocupación con el colesterol alto? Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, casi 94 millones de adultos estadounidenses de 20 años o más tienen niveles de colesterol total superiores a 200 mgdl. 28 millones de adultos en Estados Unidos tienen niveles de colesterol total superiores a 240 mgdl. El 7% de los niños adolescentes estadounidenses de 6 a 19 años tienen colesterol total alto. Tener colesterol alto en la sangre aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte y de accidente cerebrascular, la quinta causa principal de muerte. Ahora vamos a revisar. Revisemos. Verdadero o falso. No se puede vivir sin colesterol. Verdadero. Verdadero o falso. Si eres delgado o delgada, no necesitas pensar en el colesterol. Falso. ¿Por qué el LDL se llama colesterol malo? Obstruye los vasos sanguíneos. ¿Por qué se llama HDL colesterol bueno? Elimina el colesterol malo. ¿Qué son los triglicéridos? Son partículas de grasa. Verdadero o falso. Vigilar su colesterol ayuda a mantener su mente alerta. Verdadero. ¿Alguna pregunta? No dude en dejar su mensaje en el pulsón de chat en YouTube y vamos a responder su mensaje. ¿Qué esperar para la próxima sección? Revisión de la parte 1. ¿Cómo reducir o bajar el colesterol en la sangre? Alimentos ricos en colesterol. Alimentos bajos en colesterol. Grasa buena y fuente de grasa. Planificación de comida para el colesterol bueno. Muchas gracias por venir y lo esperaremos en la próxima sección. Aquí está la referencia. Tengan buen día y cuídense.